Hola, soy Gelito, su asistente de gobierno en línea. ¿Sabes qué es el SWIT? El SWIT, o Sistema Único de Información de Trámites, es la herramienta que facilita al ciudadano validar como fuente única la información de todos los trámites que las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de la transparencia. Según la Ley 962 de 2005, Artículo 1, toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar sobre los registros que se hagan ante la misma y deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites. Hoy te guiaré en el proceso de inscripción y actualización de tus datos ante nuestro sistema. ¡Bienvenido! ¡Gelito! ¿Sabes qué se necesita para operar el Sistema Único de Información de Trámites? ¡Sí! Debes tener en cuenta a un usuario creado con el rol de administrador de gestión del suite, quien es el responsable de las siguientes funciones. Gestionar usuarios, gestionar formularios, gestionar inventarios de trámite y otros procedimientos en el suite versión 3.0. Debes tener en cuenta, ingresar a la página www.suite.gov.co y en la opción material de capacitación ir a Usuarios 2, descargar el documento en Excel, creación de usuarios para el orden territorial. Tienes que habilitar la edición del archivo y llenarlo con tu información. Debes tener uno o varios usuarios creados con el rol de administrador de trámites. Envía el formulario diligenciado a eva-alpiso-soportesuite-funcionpublica.gov.co. Ellos te responderán enviando el usuario y tu contraseña. ¿Y cómo se ingresa al Sistema Único de Información de Trámites? Con el usuario y la contraseña ya asignadas, digita en el espacio CAPTCHA los números o palabras para evitar ingresos indebidos. Ya ingresaste al sistema. Ahora ya puedes empezar a utilizar esta plataforma. ¿Cómo saber cuántos trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario tiene la entidad para registrar en el suite? Para conocer y saber cuántos trámites y procedimientos administrativos realiza su institución y sus avances, debes ingresar al Administrador de Gestión. Luego de dar clic en la opción Menú, Gestión de Inventarios, Registros para la Inclusión al Inventario de Formatos Integrados y dar clic en la flecha azul. Aparece la siguiente pantalla. Esta pantalla te muestra los distintos documentos con fechas de registro y su estado. ¿Qué se puede hacer con el inventario de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario? Como administrador del inventario de trámites y procedimientos administrativos, puedes realizar las siguientes acciones. Ver la información del registro propuesto, en el cual se muestra un resumen de la propuesta. Adicionar al inventario. En esta acción, pasa el registro de inventario de trámites y de acuerdo con el tipo lo dejas en el módulo Formato Integrado, seleccionando si estás sin gestión. Ahora, si el administrador de gestión determina que alguno de los trámites u otros procedimientos administrativos no aplica en su entidad, deberá realizar una solicitud de cancelación de las propuestas. En esta acción, se solicita al administrador de gestión que ingrese la justificación del por qué no le aplica la propuesta realizada y, seguido a este, le da la opción de anexar un soporte de dicha justificación. Dicha solicitud la puede hacer solo una vez. Si el Departamento Administrativo de Función Pública no está de acuerdo con la justificación presentada por la institución, incluirá el registro en su inventario sin que el administrador de gestión pueda solicitar nuevamente su cancelación. ¿Y cómo registrar sus trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de Trámites? Una vez se encuentran disponibles los trámites u otros procedimientos administrativos en el inventario de la entidad, debes ingresar al ícono Formato Integrado, donde aparecerá una ventana con un semáforo de colores negro, gris, rojo, amarillo o verde, que indican los distintos estados de los procesos. Damos clic en el semáforo de color negro para que aparezcan los formatos integrados. A continuación, el inventario de formatos integrados se actualizará automáticamente. Para continuar con el registro del formato integrado, debes dar clic en el siguiente botón. Seguido, aparecerán las selecciones para el registro del formato integrado. Al terminar el registro de la información del formato integrado, dale clic en Finalizar. Cambia el estado en Revisión. Para el asesor del Departamento Administrativo de Función Pública, inicia el ciclo actual de inscripción. Dale clic a la flecha azul y de esta manera el sistema actualiza la información de los registros. Recuerda tener en cuenta el usuario asignado, la contraseña y los pasos a realizar para evitar inconvenientes. Soy Gelito, su asistente de gobierno en línea. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. xim award-se. Gobernación de Cundinamarca. Gracias por ver el video